Sin Dios ni ley, sin Dios ni ley, sin Dios ni ley, sin Dios ni ley. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Dios ni ley, conducido por el mejor animador de la televisión chilena. Con ustedes, Daniel Fuenzalida. Sin Dios ni ley, sin Dios ni ley, sin Dios ni ley, sin Dios ni ley. ¡Ay, qué buenas! ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la tercera noche de Sin Dios ni ley. Una noche fría, Cane, en la capital, pero queremos llevar ese calorcito humano hasta su casa. Muchas gracias por la sintonía de ayer también de Sin Dios ni ley. Un programazo preparado para el día de hoy. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Muy bueno, excelente. Revisando las redes sociales me encuentro con un video que tiene que ver con niños que hacen negocio. Ustedes hicieron negocio en el colegio. ¿Qué vendía? Dulce, chocolate, de todo. Yo vendía cuando niño del colegio. Mira, vendí guantes mitones, una vez. No, pero por favor, ¿sí? Cigarro. Cigarro. Vendía Avon. Avon. Yo vendía Super 8, vendía Zapito. Vendía, vendía... Ah, y en la calle, o sea, perdón, en mi casa, vendía cubos. ¿Ustedes comían cubos? Sí. ¿Quién no comió cubos en los 80, en los 90? Hacía mis cubos de leche, de agua. Cubos también vendían. Y nos encontramos con un video de niños en México que venden chisme. Hay un niño en México que vende farándula, que vende chisme de los compañeros. Queremos, obviamente, compartir este video. El hombre empezó a observar quién le gustaba a quién, qué compañero a lo mejor se enojaba con otro. Y empezó a vender chisme, miren. Oigan, mi sobrinito vende chismes en su escuela. ¿Qué pedo? Miren. O sea, pone, ¿se vende chisme? No hay devoluciones, más que nada, eso es importante. El especial vale 2, el super vale 5, el épico vale 10, el mítico vale 15, el legendario 18, el cromático 20, increíble 25. Y, por supuesto, tiene promociones del legendario del cromático con un 5% de descuento. Y las personas que me caen mal no tienen descuento. Ah, ok. Carita feliz. No manches. A ver, ya dinos uno. ¿Uno de los que ya dijiste? Ah, bueno. Espera, ¿cuánto dinero has sacado? Me compraron 4 supers. ¿Le compraron 4 supers? ¿En cuánto está el super? A 5 pesos. Y luego, a ver, cuenta uno de los que dijiste. ¿Qué? Hay una niña de mi salón que le gusta a una niña. Ajá. Pero me dijeron, a ver, cuéntame más. Y yo, y amigo, es usted. Tendría que ganar uno épico para completar. Ajá, 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 ajá. Entonces, fíjala, bueno, toma. Ya tienes que intentar. Obviamente, cuando veo este video, me imagino inmediatamente a Sergio Rojas. ¿Cómo era en el colegio? Sergio Rojas ya debe haber partido, obviamente, vendiendo los chimes, hablando a las compañeras, a los compañeritos. Yo veo ese video, inmediatamente se me da la mente de Sergio Rojas. Todos hemos vendido algo, o en el barrio, o en la casa. Queríamos iniciar nuestro programa Sin Dios Ni Ley de esta manera. Pero atención, amigos míos, rebole de los tambores. Para presentar al siguiente invitado, al primer invitado esta noche, día miércoles, aquí a través de Zona Latina, en Sin Dios Ni Ley. Un hombre que triunfó en este Festival de Viña del Mar 2023. Un hombre que es de Temuco. Un hombre que en el escenario se mueve absolutamente bien con el estándar. Con él contando anécdotas, periodista, influencer, tiktoker. De verdad es un honor presentar en esta tercera noche, Sin Dios Ni Ley, amigos míos, al gran Diego Urrutia. Allá le gusta la gasolina, dame más gasolina. Allá le encanta la gasolina, dame más gasolina. Allá le gusta la gasolina. Pero vamos al tiro entonces, ¿eh? Vamos con el tiro. A ver, podemos tirar el tiro. Allá le gusta la gasolina. Viene Diego Urrutia a tirar rimas finas. Este loco anda en la deriva. Saludo a mi gente, Daniel Fuenzalida. Dándolo todo, ya tú sabes cómo yo lo acomodo. Este loco siempre no descansa. Gracias, Daniel. Muchas gracias a la banda. Hasta abajo. Hasta abajo. Muchas gracias. Muchas queridas. Gracias, queridas. El aplauso para Diego Urrutia. Bienvenido, Diego. Bienvenido a Sintión de Ley. Por favor, asiento. Muchas gracias. Excelente. Arrancando con nuestra banda. Conversación, juego. Qué rico tenerlo acá. Un hombre que además hace freestyle, ¿eh? Muy bien. Sí, me gusta el freestyle. Me gusta la movida espontánea. Me gusta la improvisación. ¿Te gusta la improvisación en todo aspecto? Arriba del escenario, en el freestyle. Sí. En los eventos también. Sí, en todo aspecto. Me gusta porque siento que es como más natural. Entonces, es como que sale más divertido. En los shows, igual como que improviso también. Sí, porque además improvisa porque le dejas un micrófono también a la gente. Ahí se va produciendo una comunicación muy buena. Claro, sí. Ahí conversamos con la gente. Siempre dicen algo divertido. De repente la gente es más chistosa que uno, ¿no? Ah, ya. Sí, es más chistosa. ¿Tiene su talla o te responde algo? Claro, sí, sí. Obviamente su invitación inadecuada. Claro. Su respuesta nada que ver. Su respuesta nada que ver. Me ha pasado, me ha pasado. Y en el festival de Viña, ¿cómo lo hiciste? Porque ahí es más libreteado, más estructurado todo. Sí, es algo que me gusta hacer, que es improvisar, pero en Viña no se puede. Así que fuimos con la rutina que teníamos más o menos armadita. Armadita. Pero al final igual teníamos como esa parte del freestyle, al final que lo hicimos con bandas y todo. Vamos a hablar de Viña y armar en un ratito más, pero me quiero ir a cómo nace todo esto, mi querido Diego, porque de alguna manera, claro, el 2015 tú eres periodista, licenciado también en trabajo social, ¿no es cierto? Sí. Comunicación social. Comunicación social. Sí. Entonces, de alguna manera, claro, uno dice, ¿cómo viene el stand-up? ¿Cómo viene el humor? Me imagino que eras de muy fácil la talla en el colegio. Sí. Y eso, ¿cómo se va gestando? ¿Cómo llegan las redes sociales? ¿Cómo se va haciendo una comunidad? Claro, yo empecé a hacer stand-up en el 2015 en Temuco. Ya. O sea, cero personas viendo, uno, dos borrachos y tres borrachos, que era el que actuaba, que era yo. Ah, ya. Eran poquita gente. Entonces, ahí empezamos nosotros a hacer stand-up y obviamente había poca gente, era difícil actuar allá. Y después llegó la pandemia y estaban toda la gente encerrada en sus casas y toda la gente se puso a ver cosas en redes sociales. No sé si te pasó a ti, por ejemplo. Claro, me gustó a mí mucho tiempo y uno estalló ahí en el Instagram, uno se puso a investigar o al TikTok. O a ver series. O a ver series. O a hacerse fanático de esas cosas. A cocinar. A cocinar. Ahí salió el pan masa madre. Sí. Salió en pandemia. Sí, bro. Yo soy como un pan de masa madre también. Claro, que salió en pandemia. Sí, bro. Y claro, yo empecé a hacer videos en redes sociales, en TikTok y en Instagram. Y a la gente le empezó a gustar y empezó a llegar más gente, primero a mis canales y también después a mis shows. Perfecto. Ahora es una muy buena pregunta la que voy a hacer a continuación. Porque miren, a lo mejor hay personas que nos están viendo. Entonces, buenas preguntas. ¿Sí? Me he dado cuenta, me he dado cuenta. Muy bien, muchas gracias. No, porque, mira, hay personas que nos están viendo, entonces dicen, los más niños, los más jóvenes, dicen, ¿cómo yo creo una comunidad? ¿Cómo, por ejemplo, un video que es bueno se puede viralizar? ¿Eso es algo fortuito? ¿Es algo que uno no busca? ¿Se empieza a compartir ese video? ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo empieza a ser viral todo? Yo empecé a hacer videos y me iba mal. Y dejé de hacerlo. Ah, ya. Sí. Y ahí te empezó la mano. Ya me fue mejor. No, yo empecé a hacer videos y le iba mal. Entonces, como que yo al tiro dije, ya, filo, TikTok no es para mí. Pero pasó el tiempo y eso es importante igual, perseverar. Ya. ¿Cachai? Pasó un tiempo y yo volví a hacerlo de nuevo y ahí hubo videos que funcionaron que siempre intenté como mencionar algo espontáneo que sea como de la gente, ¿no? Como algo que la gente se pueda identificar. Perfecto. Pero esos videos básicamente eran como lo que te pasaba a ti, lo que te pasaba a ti en pandemia, lo que te pasaba a ti, no sé, con sacar un permiso, con ir y volver a algún lugar, lo que te pasaba al interior de la casa. Eran como rutinas, pequeñas rutinas que hacía yo con el celo, de repente ideas que se me ocurrían, el pequeño sketch, cosas así. Mira, esos videos son súper antiguos. A ver. Y yo, yo, pelado. Bueno, podemos escuchar algunos, vamos a ver algunos videos, mi querido Diego, que te quitaré a ti a todos nuestros televidentes, mira. Hay una que se me cuenta de algo. Que en mayor que yo uno, el tipo recién la conoce, por eso le dice, dame un chance, dame una oportunidad. En mayor que yo dos, el tipo ya está con la mujer, por eso dice, ya conocí a mi señora mayor, que bien me siento a su lado. Es análisis de canciones, ¿no? En mayor que yo tres, al tipo lo patearon, lo dejaron, por eso él dice, quiero volver a su lado. Nunca había cachado eso. Lo otro es que Wisin siempre está cagado de hambre. Eso, eso, con qué se come, con queso. Eso, eso, con qué se come, con camarones. Señora mía, saludable, rica, cero calorías. Y se puso más Peter Wisin. Muy bien. Lo que pasa, Diego, que uno ve estos videos, y claro, estos deben ser del 2015 o ya en pandemia. Pandemia, los primeros días de pandemia. Pero ¿sabes lo que pasa? A uno le parece curioso y súper motivador que estás con una... Que hay pura creatividad. Porque estás con el celular, estás frente a un computador, pones el video en un computador, analizas la letra de una canción, y eso ya te puede dar un resultado. Sí, a la gente le gusta mucho cuando todo es muy espontáneo, muy natural. Entonces, tengo muchos videos que se me ocurre algo, cualquier idea, y los grabo de repente acostados. Y los grabo acostados y la gente los ve y lo encuentra tan normal, quizás como ellos, ¿cachai? Que les gusta y eso se va viralizando. Se va viralizando porque se siente identificada la gente de alguna manera. Y esa es la gracia. Identificación. O sea, cuando tú haces este video, por ejemplo, y analizas la letra de una canción, ¿cuánta gente nos ha preguntado lo mismo, pero nadie lo hizo y nadie lo subió? Claro, claro, claro. O no se han dado cuenta y lo escuchan siempre, pero nunca se habían dado cuenta. Y después del desarrollo de la vida, todo va dando vuelta, por ejemplo, de aquí después vas a hacer una rutina, o te subes al metro, a la micro, o te subes a tu auto. De todo hay una rutina, claro. De todo se va haciendo algo. Sí, de todo salen ideas. Pues yo, por ejemplo, en la calle no camino con audífono. No me gusta usar audífono porque me gusta estar como atento a la ciudad. Y voy viendo las cosas que pasan, analizo a la gente. Sí, voy analizando como a la gente, las cosas que hacen, ¿cachai? Estoy como todo el rato atento a eso. Atento a eso. Sí, duerme en la noche cuando estoy con alguien. Ya, ya, ya. A las cinco de la mañana para escribir un chiste. ¿Qué dice ese alguien? Me odio y por eso estoy solo. Oye, ahora el estilo tuyo es parecido a Felipe Avello. Tú obviamente estuviste con el Felipe. ¿Va por ahí la tendencia? No sé, yo creo que todos tenemos un humor súper distinto. Sería difícil como acercarse a Felipe que es demasiado bueno. Un maestro. Sí, un maestro. Uno va por distintos caminos tratando de hacer de su camino al andar. Y esto también de haber sido Temuco también te privilegia de alguna manera de también hacer otro tipo de rutina, otro tipo de vivencia, otro tipo de niñez. Quizás la gente de regiones distinta a la gente de Santiago que quizás son más acelerados también. Sí, eso es lo que más hablo. Y a la gente le llama mucho la atención que son como las temas del sur. Hablo que lees de cosas del sur. Aparte que mi casa también es muy sureña. Es muy como... Tengo una cocina leña de esas antiguas, grandes, blancas. Qué buena, esas blancas, a leña. Donde se usa para cocinar y para calefaccionar. Sí, muy bueno. Y el olor de la casa. Eso es que tiene como un disco así, un disco ahí. Muy bueno. Esa misma, piso madera. Ajá. El olor. A sumagado. Tú estás hablando ya como un santiaguino, ¿verdad? Porque antes hablaba y más cantadero. Sí, es que no estoy en la tele estoy mal. Mi mamá me dice que hay que hablar así. Más, más, más. Más caballero. Más caballero. Todos somos caballeros acá en Chile. ¿Sabes qué? Buscando tu historia, mi querido Diego. Hay una cuestión bien importante que tiene que ver con todo lo que ha hecho. Y tiene que ver con algo especial que es el Festival de Viña. Todos sabemos la historia. Pero de alguna manera tú decretaste estar en el Festival de Viña. Uy, sí. Tú dijiste, porque era un sueño y era un sueño para todo artista llegar ahí. Pero tú lo decretaste. Porque cuando se sabe que se baja ayer con Buchetto, pasan cosas. Claro, claro, claro. Sí, bueno, lo que dices tú de que se decretó fue muy loco porque yo fui a Viña del Mar a un bar. Ya. Bonita rutina de rayos. Estaba de jurado ahí, estaba hecho al lado de Juanita. Lo que le menciona ahí es bien importante porque, claro, aprovecha también de decirle su Instagram. Y ahí llegas a ser el comediante que tiene más seguidores en Instagram, en TikTok, superando el millón en cada una de ellas. Sí, 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 sí. Una locura porque todos los comediantes que existen, que yo admiro a todos y a todas, nadie ha llegado como al millón de seguidores en Instagram. Y también en TikTok. Entonces, como algo histórico que no me esperaba. Como que nunca espero muchas cosas de mí tampoco, así que como que jamás pensé que iba a pasar eso. Pero que esto se disparó después de Viña, ahí es donde vinieron todos los seguidores, se disparó en TikTok. Se había disparado más en Instagram, en TikTok ya tenía, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, de 300.000 pasamos a 900 en una noche. Imagínate cómo ese celular vibraba. El bar vibraba y sonaba, las notificaciones. Aproveché la vibración también. También, esa misma noche en el bar. Para hacerse masaje y cosas. Oye, hay algo bien bonito que yo quiero destacar de Diego, que tiene que ver precisamente con el Festival de Viña. Son dos cosas. Una, que él divide las gaviotas. La de oro está en la casa de tu mamá. Sí. Y la de plata la tienes tú acá en Santiago. Así es, para no olvidarme. Pero además hay un video muy lindo donde cuando te entregas la gaviota hay un video de tus papás, cuando tú estás recibiendo la gaviota. Me gustaría ver ese video porque es un momento bien bonito, de alguna manera, porque identifica a todos los papás cuando obviamente un hijo tiene un logo. Y aquí está Cris. ¡Gaviotas de oro para la cuna! ¡Gaviotas de oro para la cuna! ¡Gaviotas de oro! Que bonito, que bonito, que bonito. El video es muy, muy, muy emocionante. Sí. Sí, bonito video. Mi mamá me contó que, bueno, el que grabó fue mi hermano, mi hermano mayor. Entonces mi mamá me contó que le dijo a mi hermano, graba a tu papá. Graba a tu papá. Graba a tu papá. Graba a tu papá. Sí, porque mi papá es más histriónico, entonces tiene más personalidad. Ya, pero te da cuenta que este video se transforma después en un recuerdo maravilloso. Sí, por supuesto. ¿Ellos siempre te apoyaron desde niño en todo lo que quisiste? Nunca me han apoyado. ¿Nunca? No, no. Ni siquiera en viña. No, te iba a ir más. Le gustaba a Yerko. Estaban alegando por qué bajar de Yerko. Sí, porque yo, oye, Yerko Puchento, ¿dónde estás? No, siempre me han apoyado. A mi mamá no le gustaba tanto el tema del stand-up, porque nos le gustaba que yo saliera a los bares en la noche, muy tarde, ¿cachai? Mucho trago de por medio. Mucha bohemia. Mucha bohemia. La mamá se preocupa. Se preocupaba mi mamá, pero después con el tiempo empezó a darse cuenta de que era algo como, que iba en serio, que era profesional y todo. Y que podía ser tu carrera. Amigos míos, vamos a jugar. Te parece que juguemos también en el Sindio de Ley. Ya lo sabes, sin juegos no hay ley a ganar el Sindio de Ley. Por supuesto, estamos jugando junto a Diego. Esto es muy fácil. Vamos a ir avanzando con los vasos, mi querido Diego. Tiene agüita. Vamos a tomar el agua. Lo vamos a dejar en el borde y vamos dando vuelta el vaso. Quien llega al final, gana. Y después el que gana tiene el derecho a hacerle una pregunta que es un poco más terrible al otro. ¿Te parece? Me parece. Ya, ¿estás preparado? ¿Estás listo? Estoy listo, sí. Vamos a ver. ¿Hay que hacerlo uno por uno? Vamos uno y uno. No, no, no. Los dos juntos. Desde que suena la música de la banda, le empezamos a dar el primero que llega ya con todos los vasos de vuelta. Ya, esto es como un reality. Es como un reality. Es una prueba de reality. Uno, dos, tres. Vamos. ¡Eh! Vamos. Está alcanzando, está alcanzando. ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oye, está muy vale! ¡Vamos, Diego! ¡Ah, está fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡Ja, ja, ya! ¡Ja, ja, ja! Yo no quiero que me pregunten nada. ¡Ja, ja! Mira, mira. Tiene la pregunta. ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, la última! ¡No! ¡No! ¡Vamos a la pregunta, Diego! ¡Atención! Rebole de tambor en música de tensión. Esta es una pregunta que puede ser un poco terrible, ¿ah? Ya, chuta. Más agüita, ¿no hay? ¡Uy! ¡Está durísima! ¡Está durísima! ¡Tengo miedo! ¡Atención! Se la tiene que jugar, ¿ah? ¡Ya! Se la tiene que jugar. ¡Vamos, Chile! La pura verdad que me ha querido, Diego. ¡Atención! ¡Diego! ¿La puedo cambiar la pregunta, señorita Editora, no? Sí, una piola. Estamos tomando agüita. Pero que mira, mira, mira. Esto es lo siguiente. Dice acá la pregunta, Diego, para ti, ¿quién es el mejor comediante? Y la alternativa. Yo la quiero cambiar por Diego, ¿quién es el peor comediante? Dentro de estos tres comediantes, ¿quién es el peor comediante a todo gusto? ¡Alternativa número A, mi querido Diego! ¡Pedro Ruminotti! Ya, Pedro Ruminotti. Número, perdón, letra B. Letra B. Pamela Leiva. Y letra C, mi querido Diego Urrutia, es el señor Jorge Alís. Se la dejé facilita ahí. No, 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 ojo a que no es el peor, sino que el menos bueno, el menos bueno. Fácil pregunta, muy sencilla. Vamos, para, para, para. Mira, yo conozco a Pedro Ruminotti. Ya. Y ha sido un gran aliado porque siempre me conversan muchas cosas en relación al negocio, al business. Al business, va. Entonces el maestro sabe. Ya. Maestro sabe. Por otro lado está Pamela Leiva. Ya. Que estuvo el día anterior a mí en el Festival de Viña. Es verdad. Y yo la vi en vivo. Ya. Porque fui a reconocer el terreno. Ya. Y trabajamos con gente similar que la Pamela. Pero el señor Jorge Alís. Uuuu. Me llamó también antes del festival. Y me habló y me llamó y me dejó. Che, Diego, p***o. Vas a ir a Viña. Deberé excelente, hijo de p***o. Te amo. La recón p***o. Ya. Y como me insultó tanto, yo creo que él sería el elegido por mí. Muy bueno. Grande Jorge Alís. ¿Te quieres desquitar o no? Ah, sí. Por supuesto. Ya. ¿Alguien de acá se quiere desquitar también o no? ¿Quién se quiere desquitar? Sí, parece. O sea, porque esto es una pregunta que hace la producción. A ver. Producción. Uuuu. Sin juego no hay ley. Uuuu. 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 Esta pregunta la hizo Jorge Alís. Esta la hizo Jorge Alís, parece. Pregunta, Diego, a Daniel Fuenza Liga. Voy con la pregunta. En tu programa, Melate Estelar, tienes varios panelistas muy conocidos. Pero, ¿cuál de todos ellos te ha dado más dolor de cabeza? Pero esto es facilísimo. No tengo que ni pensarlo. ¿Quién? Sergio Rojas Lorca. El hombre que me ha dado más dolor de cabeza. El hombre que me ha tenido con más enemigos en la televisión chilena. Entre ellos Martín Cárcamo, Pancho Saavedra, Pamela Leiva también. ¿Cuál fue el último que me retó? Tomás Cox. Todo eso es producto de Sergio Rojas. Así que no hay ningún problema. Es el amigo tóxico que tenés tú. Es el amigo tóxico. Fuerte el aplauso para Diego Urruti, amigos míos. Sin juego no hay ley. Excelente. Vamos, el tanto, nomás, mi querido Diego. ¿Por acá? No, no, amigo. Ah, siento, siento. Ah, vale, vale. Mi querido Diego, tenemos un video que es muy bueno, que es muy entretenido, que tiene que ver con el video de la tensa. Ahí estamos viendo cómo te respondí a esta tensa. ¿Qué es lo que pasó acá? Claro, yo siempre le paso el micrófono a la gente para que vaya interactuando conmigo. Yo le hago preguntas y la gente me responde. Y aquí hubo una persona que fue al show que fue con ganas de coquetear, básicamente. Ya. Y lo hizo muy bien, porque me puse nervioso. Te pusiste nervioso, incluso en el video de repente, que ya lo vamos a ver, como que te acerca a tomar agua, como que empieza, te apoya en la mesa. Es que esa es la gracia, de que es todo improvisado, entonces de repente te pillan con la defensa baja. Ahora, ella viene rápida para contestar. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Rocío se llama. Ah, ¿se conocieron? No, o sea, la conocí ahí. La conocí ahí. Rocío no me ha escrito así. Porque ahí lo que dice Rocío es que después se podían conocer después del show, como que iba a entender eso. Sí, una cosa así. Sí, hubo harto coqueteo. Pero algo que a veces pasa y yo trato como de hacerme el tonto. Ya, pues la gente empezó como a apoyar del público, empezó como esta risa media tímida. Y después se empezó a agrandar, agrandar, agrandar. ¿Qué tú sabías, cómo es el chileno? Sí, pues le gusta. Siempre al tiro le gusta. Eh, eh, eh. Es un show de humor. Pero salió bueno, salió divertido. Eso era lo importante. Hoy lo podríamos ver. Tenemos para verlo, mi querido señor director. Excelente. Ahí tenemos entonces esta rutina que es de Diego junto a esta Tens. Mire. ¿Tu nombre? Rocío. Rocío. Y sí soy Tens. ¿Qué significa C? Que me la agarre. No entiendo. No me enojo. Ay, me veo calor. Ya. Es comediante, no soy stripper. Podría serlo, pero... Más tarde. No, tú viniste con todo. Así son buenas Tens. No, sí sé. No, sí, estamos claros. Estamos claros. ¿Qué te gusta de la serena? ¿Qué características tienen la serena? Yo no conozco. Como dijeron, la playa, el valle y la papaya. El pisco igual. El pisco. Con ese. ¿Podemos hablar con otra persona, por favor? Alguien que no esté ovulando. Eso es lo que creo que... Por favor, alguien... Alguien que no esté... ¿Te intimido? Yo quiero terminar el show acá, chiquillos. Puedes tomar agüita. Y así me gano la vida, güey. Soy un prostituto. Oye, ella salió muy rápida, pero también tú desde el escenario tienes que tratar de contestar y que el público siga como prendiendo esto. Claro, sí, sí. Y yo converso con harta gente y estoy todo el rato ahí interactuando con las personas y todo tiene que terminar en algo chistoso, en un aplauso. ¿Pero nunca te ha tocado que ha empezado más jugoso de alguna manera o que de repente diga algo que te duela? No, no, la gente es súper simpática, súper simpática. Lo que ha pasado eso es como de los coqueteos. Allá. ¿Te contaba lo de otra persona? Sí, güey. De que allá también, pues, en la Serena Coquimbo, una persona me invitó a su departamento. Ya. Y ella andaba con una hermana. Ah. Y la hermana estaba soltera. Ah. Y me invitó ella y la... ¿Y cuál es la hermana? Ah. Que fuéramos los tres. ¿Los tres? ¿Los tres del departamento? Sí. Y había otra hermana. Una tercera hermana que estaba a casar. Ah, ya. Y la tercera hermana dijo, ya, igual voy. Igual se hizo su marca, ¿sabes? Y eran ya tres personas contra uno. Era mucha pega. Era mucha pega. Yo me retiré. Chao, chao, chiquillo. Y ahí, chao, chiquillo. No, no voy. Está muy difícil. Hasta dos llegamos. Hasta dos puedo, pero ya traemos. ¿Estáis solteros, Diego? Sí, solteros. Sí, pero tengo entendido que hay alguien ahí o no. Sí, sí. Sí, sí. Sí, pero no hablo de esa persona porque uno la arruina después. ¿Viste cuando uno habla tanto de... La puede mufar, la puede mufar, la historia. Pero está este jugueteo por WhatsApp, por teléfono, se ven. ¿En qué etapa estamos? De verse. De verse. De verse. Ah, o sea, ya está andando con alguien. Hay que concretar, ¿no? Sí. Sí. Liga... Pero vete. Ligado a esto, al espectáculo. Modelo. Modelo. No, mentira, mentira. Mentira, 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 mentira. Es bailarina. ¿Bailarina? Sí. Ah. Pero... Es bailarina de... Es de Santiago. Es de Santiago. Es de Santiago. ¿Trabaja en programa de televisión? No. No. Es bailarina... Exótica. Exótica. Ah, a lo mejor. ¿Trabaja en algún casino donde tú vas? Sí. Sí. Ahí se conocieron. Sí. Sí. Rubio Morena. ¿No hay nadie grabando esto? No, no, no. ¿Rubio Morena? Es rubio, rubio. Bonita. ¿Mayor o menor? Mayor. Menor. Menor. Colágeno. ¿Cuánto menor? Ah. ¿Cuánto menor? ¿Como cinco años? Cinco años. ¿Entusiasmado? Sí. Sí. ¿Papá por lo leo? Yo creo que sí. Ahora luego. ¿Matrimonio Calabón? Maravilloso. Esta fue, esta fue la verdadera entrevista íntima de la televisión. Un aplauso para Diego, muy bien, excelente. Diego, voy a presentar a mi siguiente invitada, ¿te parece? Por supuesto. Atención porque me voy a poner de pie para presentar a una amiga, de verdad lo digo con todas estas palabras, una amiga, mucha experiencia en televisión, ella ha estado en diferentes matinales, en programas absolutamente también conducidos por ella. Ha tenido cambios radicales en su vida, está viviendo y está vibrando en una frecuencia maravillosa. He tenido la oportunidad de hablar con ella y lo que está haciendo hoy día la tiene pero 100% completa, plena. Se le nota en su cara, la vi en maquillaje, está feliz, está plena. De verdad que viene a hablar absolutamente de todo. Y es muy grato presentar en esta tercera noche para mí, sin Dios ni ley, a una gran amiga, Carola Correa. Chico de mi bar, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi bar, con cara sucia y el cabello largo. ¿Quiere cantar también o no? Para ratito. Para ratito. Para que a mi familia se le dé vergüenza, digo yo, estoy grando. Al tiro. Oye, yo le decía al huevito, ¿puedo decirlo, no? Sí, claro. Yo le decía al huevito que uno tiene muchos amigos en la tele, pero yo tengo, bueno, pero a él es uno de los que yo quiero mucho, le tengo mucha confianza. Muchas gracias. Lo pasamos bien. Lo pasamos bien en el matinal. Sí. Muchos besitos. Muchas gracias, Carolita. Adelante, ¿eh? El aplauso para Carola, que lo pasamos también en ese 2010, en ese matinal. Hicimos varias cosas. Pero yo lo que decía en la presentación no lo digo de un libreto, no lo digo, sino que lo siento porque te ves plena, te ves. Hiciste un cambio radical en la vida de dejar la televisión simplemente por algo que te motivó. Lees algo sobre la glándula pineal y ahí como que empiezas a investigar y te cambia la vida. Sí. Bueno, primero decir, hace tanto tiempo que no me he peinado. Sí, ¿me queda bien o no? Muy bien. Y el vestido se me quedó en Olmue. Esto me lo prestó mi prima Maida que le mando un beso. Se me quedaron las cosas. Pero bueno. Oye, sí, pues me cambió la vida, la verdad. Siempre fui una mujer muy feliz desde chiquitita, que siempre he sido muy positiva en realidad. Ya. Viendo como el vaso medio lleno y viéndole la alegría a la vida, ¿cierto? Sí. Pero cuando conocí la activación de la glándula pineal, fue una... Tú deberías hacerlo. Deberías. En el escenario, así... ¡Uy, te morí! Sería buenísimo. Cuando llegue nuestro tercer invitado, que también es un gran amigo, vamos a activar la glándula pineal. ¿Te parece? Sí. Yo necesito activar mi glándula. ¿Qué es la glándula pineal? No, la tengo activada hace harto rato. ¿Tú la tienes activada? Si además tienes 28 años. Te voy a activarla. El niño. Sí. Oye, no, hablando en serio, es una experiencia bien impresionante. Yo siempre me consideré una eterna buscadora de la verdad. Ya, eso como que uno siempre intensamente buscando la verdad, la felicidad o el Cristo, ¿cierto? Hablando cuando me hacían golpearme el pecho, a mí no me hacía mucho sentido. Bueno, cosas, hasta que llego, me encuentro en una revista con una entrevista a Frecia Castro, que es una tremenda mujer chilena. Autora, ¿sí? ¿La conoces? Claro, Pepito Montaga también es... Eso, ¿eres piñalista? Buena. ¡Ay, también! Buena, ¿viste? ¿Sientes que es bueno? Sí. ¿Sí o no? Bueno, autora de siete libros, bestseller, incluso está en traducción en otros idiomas. La tenemos en Chile, ¿ah? A la Frecia. Bueno, y conozco este método porque me la encuentro en una entrevista, güedito, en la revista Ya, hace como muchos años atrás, y cuando ella habla de recupera tu varita de Harry Potter, yo dije, ¡ah! Y empecé a leer, te fijas, y bueno, algo me pasó en el corazón, y yo siempre he seguido, yo creo que ustedes también, ¿ah? Y ustedes también. Como ese llamado, el corazón profundo, a veces somos medio porfiados, unos más que otros en la vida, pero cuando uno lo sienta aquí en el cuore, es cierto como que... La glándula pineal es un... activarla, es un método, es una especie de autoayuda, es un autoconocimiento, es encender algo en ti que tú no conoces, ¿qué realmente pasa con la glándula pineal? A ver, te lo voy a explicar en poquito, no es muy fácil, ¿cierto? Explicarlo en poco tiempo, pero te lo voy a tratar de explicar. Nosotros, nuestro cuerpo es un equipo bioelectromagnético, eso ya se sabe, con nuestro cuerpo circula corriente, ¿cierto? Que es la corriente continua, es la de la naturaleza, no es la del enchufe, que eso lo ejecutamos. En el fondo, en este equipo electrónico, que yo le llamo como para que todo el mundo lo entienda como si fuese nuestro avión, ¿cierto? Es un equipo electrónico que es el que permite que el ser real que somos, aloje o viva, ¿cierto? Se adueñe de este equipo. Por lo tanto, activar la glándula pineal es activar un circuito electrónico a través de la glándula pineal y la glándula pituitaria, a través de la cual nosotros accedemos, ¿cierto? A los campos de creación superior. Es transformarnos en un buen piloto, por lo tanto, viene de la mano de la clásica, ¿cierto? frase, conocete a ti mismo, pero es saber dónde me enciendo, darme cuenta, cuando me apago, es por así decir huevito, sacar nuestra mejor versión. Ok. Es además que, tú sabes que la glándula pineal, la música... Sí, está buena. Se está activando ahí. Sí, lo que ustedes pueden aportar, ¿ah? Me encanta que todos aportan, porque es experiencia, estos hijos también pueden hablar de esto. Tú sabes que la glándula pineal se conoce en todos los movimientos espirituales del planeta. Si tú googleas esa parte como más biológica o de historia de la pineal, se conoce en Egipto como el ojo de Horus, en la masonería, como la visión del cíclope, la India, como el tercer ojo. Tiene forma de piña, por eso se llama pineal. Y es verdad que es como el porte de una lentejita, es muy pequeñita, sí. Es chiquita, es puente de una lenteja. Y tú te fijas, la piña también está presente en las tablas húmeras, estos seres alados que tenían una piña, como mostrando que en algún momento va a llegar esta frecuencia al planeta donde nosotros vamos a poder activar este circuito electrónico y hacer saltar, por así decir, el interruptor. Mira, nuestro director nos acaba de poner una imagen en donde está alojada en nuestro cerebro la glándula pineal. Ahí está, ahí es donde está la glándula pineal. Ahora, ¿esto se activa diariamente? ¿Tienes que ir a algún tipo de sesiones? Mira, yo te voy a contar. Señor director... ¡Ah! ¿Hace cuánto no decías eso? Señor director, es lo mismo que cuando uno... Apágueme la luz. No se puede. Ahí está. Se apaga la luz. Se está activando mi glándula. Y yo digo, mira, no, en serio, no, hablando en serio. Encienda la luz. Y se enciende la luz. Lo mismo pasa en nosotros. Nosotros estamos con nuestras ampolletitas, por así decir, dormidas, apagadas. Por lo tanto, es como cuando entra una señora y uno dice, oh, que está apagadita esta mujer. Ocupamos ese término. O cuando entra un ser encendido y enciende toda la sala. Tal cual como nosotros apagamos o encendemos la luz de una habitación o de este estudio de televisión, también podemos encender la luz que hay dentro de nosotros. Porque somos seres luz. Y eso no es una frase cliché, porque el electrón es... ¡Luz! No, claro, pero te lo quería preguntar desde ahí. Por ejemplo, yo tengo que adquirir en bastantes sesiones, tener el conocimiento, lo puedo hacer todos los días. Como yo, la gente que nos está viendo y se está interesando, obviamente, por activar su glándula pineal y por tener esta luz, ¿cómo se va haciendo? A ver, ¿cómo se va haciendo? Primero, es importante saber que hace recién 34 años se puede activar un circuito electrónico. Porque antes no estaba la frecuencia vibratoria para que nuestros equipos, si no, no lo chucutábamos. Eso primero que decir. Ahora, para activar la pineal, hay un proceso, es un método, es un método, ¿cierto? Que está muy bien hecho, porque está hecho por seres superiores, por así decir. Por lo tanto, es un seminario donde se entrega una información. Te invité tantas veces. Sí, por hartas veces. Ya, pues. Es que yo también, de alguna manera, me introduje. Yo en el Melate tenía de panelista Lalita Donoso, que también hablaba de glándula pineal. Y después también tú me invitaste. Por tiempo no pude ir, pero a mí son temas que me interesan. Tenemos que hacerlo. Me gusta, tenemos que hacerlo. Bueno. ¿Usted fue a la londra? Pero lo que me... Pero te digo algo, Carola. Con la londrita, quería la londra. Te digo algo, Carola. Lo que menos quiero es más energía. Quiero apagar un poco. Pero te digo una cosa, huevo, llora como tú. Sí. Soy un poco como tú. Somos intensos, somos apasionados, somos creadores, somos jugados. Y como que a uno no se le sobra, ¿cierto? La cuestión está. Pero cuando yo active, logres llegar a un centro que también estás muy creativo, muy jugado, pero muy más... La energía se empieza a ordenar. Por lo tanto, uno como que... Eso es lo que pasó conmigo, por lo menos. Por lo tanto, uno como que tiene mejor achunte, apunta mejor al objetivo. Lo que me estabas preguntando, activar la glándula pineal se hace un seminario que hay que hacerlo porque se entrega en 12 horas información que el ser energía que somos, el ser real que somos... Yo no soy la Carola Correa, solo esto, ¿qué es lo que le da vida a este cuerpo? Que tenga expresión, que se yo, aroma... Que esté iluminado. No, que esté calientita, ¿cierto? No es el cuerpo por sí solo, sino que es el ser real que, es verdad, que está controlando este equipo. Por lo tanto, a través de esta metodología se van encendiendo memorias del origen que hace que en algún momento nosotros estamos en el pie para que el programa electrónico pineal pituitario pueda saltar y pueda activarse. Perfecto. En el fondo soy como un electricista. Maravilloso, me parece espectacular. Y ahí las personas hacen este ejercicio que es muy fácil y es muy corto. Todas las mañanas, tarde, noche, el 1, 2, 3, se hace en un segundo. En un segundo poder activarlo. Es como prender la luz, como pasó en el estudio y tienes que encenderla todo el rato. Vamos a estar hablando de esto, Carola, y también de tu cambio de día. Vamos a estar hablando también de televisión, un poquito de la experiencia que fue pasar por los matinales. Pero ahora vamos a jugar, ¿te parece? Vamos a jugar Sin Juegos No Hay Light. Mira. Ya, estamos Sin Juegos No Hay Light, mi querida Carola. Esto es sacar peluches, la peluchera, la hemos denominado. Así que yo le voy a dar una fichita para que juegue. A ver si... Vámonos. Vamos. Vamos con la música de la banda. Vámonos más. Oye, yo voy a echar a mi género hoy día, pero no alcanzaría. Ahí, ahí. ¿Quién no quiere ser niño y tratar de jugar? Miren. ¿Cuál hacemos? Vamos. Vamos. Se activó, ahí está. Ay, se mueve harto. Se la va a jugar con el osito. Me lo voy a jugar con el osito. Déjame una cosa. Ya. Ay, ahí está. Ya. Lo apretó antes. Lo apretó antes. Es que no, yo te voy a contar. El otro día en Olmue, se me acercó alguien y me dijo que un truco era apretarlo dos veces para que agarre. Ah, ¿qué hiciste hacer eso? Estas no son las de Olmue. Una más. Voy yo, voy yo con una. Permiso. Claro, voy yo con una. Ay, yo creo que es el más fácil. ¿Estamos bien? No resultó el truco. Hay 20 segundos, ah. Mira, hay 20 segundos. Sí, jaleta. Ahí, ahí, ahí. Dale. Ay, no. Mira, ahí va. Ahí va. ¡Oh! ¡Oh! Están emocionantes cuando uno lo saca. Emocionantes. Diego, yo quiero participar, por favor. Venga, Diego. Sí, Diego. Vamos, Diego. Yo, no, yo traje, traje. Ah, trajiste. La tenía para la micro, pero la voy a tragar. Excelente. Ahí la meto, ¿no? Ahí, ¿a dónde se mete? Ahí. Acá, acá. Ah, no era. Bueno. Ahí, sí. Ahí. Ya. Ya. Y aquí estos son buenos. Ahí empezaron los 20 segundos. Yo me iría por el mismo ahí. Sí. Está como redondito. Como que por ese voy. Dale. Ahí está. Este lo va a sacar. No. Lo va a sacar. No. Carola. Vamos. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Te gusta la música? La banda. Vamos, Carola. Lo agarró. Lo agarró. Oh. Voy yo. Ya. Vamos, Daniel. Vamos a ver si lo agarra. Dale, dale. Ahí. Oh. Ya, la última. Como que a uno le saca pica al monito. Sí, como que hace así. Saca pica a uno, sí. Pero yo estuve a punto. Lo moví muy fuerte. ¿Cómo no voy a agarrar? Fíjate con otro punto. Estoy agarrando mal yo. Sí. Hace rato que no agarro bien. Ahí sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Le quedó listo el próximo. Casi, casi, casi. Ahora le damos un aplauso fuerte para Diego, para Carola. En esta actividad, en esta dinámica. Queremos obviamente agradecer a Risita porque arrendamos a inmobiliario infantil, peluchera, arcade y mucho más. Todo lo que necesitas para tus celebraciones. Risita ayuda a cuidar el medio ambiente con peluches procesados. Y lo más importante, no piden dinero para reservar. Risita, juega, disfruta y ríe. El aplauso para Risita. Estamos mostrando el Instagram en pantalla. Ya, y seguimos en nuestra tercera noche sin doble día para presentar a nuestro tercer invitado. Un amigo, un hombre que irradia la pantalla, un hombre de radio, un hombre que además goza con hacer radio, que además la está llevando con su podcast. Vamos a hablar absolutamente de todo. Un hombre con mucha anécdota. A usted seguramente le va a encantar porque siempre como que llena la pantalla de alegría, de buena onda. Es muy bueno para tenerlo en cintión de ley. Señor y señores, un aplauso fuerte para el señor Willy Sabor. ¿Cómo estás, Willy? Muy bien, excelente. Muy contento. Como que vivió esto antes. Oye, bienvenido, Willy. Vamos a hablar absolutamente de todo, de la radio, de la televisión, de todo. De todo vamos a hablar acá. ¿Hablas de los copihues de oro? ¿Tú eres el que más ha ganado copihues de oro? No, mira, tú eres el que más ha ganado copihues de oro. Ya. Pero hace tiempo que no gano, sí. Y yo soy el hombre más nominado y nunca ha ganado un copihues. Bueno, le pasó a Leonardo DiCaprio en los Oscars. Ah, ya. Muchas veces nominado hasta que lo gano. Hasta que lo gano. Así que todavía me queda esperanza. No, se lo va a ganar. Un aplauso grande. Ahí lo que pasa, te voy a decir un secreto. Yo no era amigo maravolí. Claro. Venga para acá, mi querido Willy. Ya, muy bien. Ok. Oye, vamos a hablar junto a Galora, junto a Diego, junto a Willy Sabor. Vamos a cantar un ratito, ¿te parece, Willy? Sí, lo que quieras. Por favor, adelante, junto a la banda. Acá en el sitio de hoy. ¡Oh! Y chupío león. León, león. Y no era león. León, león. ¿De qué era entonces? No digo nada, no digo nada. Y chupío león. León, león. No era león. León, león. ¿De qué era entonces? No digo nada, no digo nada, no digo nada. Tenía cuerpos de león. Tenía cara, cara de león. Tenía boca, boca de león. Tenía ojos, ojos de león. Tenía dientes, dientes de león. Tenía patas, patas de león. Tenía uñas Uñas de león Al final no era león Era leona ¡Ah! ¡L! ¡Sí! Ok, nos vamos a ir a una pequeña tanda comercial acá en el Cintión de Ley Vamos a hablar con Willy Saor con Carola Correa con Diego Urrutia No se muevan de la sintonía de Zona Latina Eternamente bella, bella Como un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella ¡Oh! Ya, estamos de vuelta a nuestro programa Sin Dios ni Ley Pero atención Tengo un tremendo consejo para todos ustedes ¿Por qué salir de las deudas con Defensa de Udores? Les quiero contar ahora mismo Porque son abogados expertos en la ley de quiebra para personas y negocios Porque llevan más de 7000 quiebras en más de 20 años Porque tienen atención en todo Chile Pero principalmente porque pueden recuperar esa tranquilidad perdida hace mucho tiempo ¿Quieres eliminar tus deudas? Entra, ingresa a Defensa de Udores.cl o también nos puedes llamar al 657-19-300 Defensa de Udores.cl El aplauso para Defensa de Udores El mismo aplauso para nuestros invitados Los vamos a llamar Los vamos a llamar Willy ya está sentado con nosotros Se integra al panel de Carola, de Diego ¿Se conocían entre ustedes o solamente por la televisión? Yo conocía hace mucho tiempo y quería para ellos a ella Pero primera vez que estoy con Diego y feliz de conocerte Un placer Igualmente, encantado ¿Y usted conocía a Carola, a Willy? Sí, claro Sí, claro Un capo, un capo De chiquitito Un valiente Un valiente Festival de Viñalaz Pero por ejemplo tú De chiquitito De chiquitito, por ejemplo Veías televisión Veías el Buenos Días todo Moralí por compañía Sí, claro Mi programa favorito ¿Cuántos años tiene, Diego? 28 28 Sí, no, igual estoy pasadito No estoy tan No veo verdad Veías y matinales Sí, sí Es que cuando había que ir en la tarde Mira, ahí te estamos viendo Mira, esa cara No, ¿por qué va a ser eso? ¿Por qué va a ser eso? Yo soy el del medio Ah, mira Soy el del medio, sí Con el hocico abierto siempre Yo respiro por la boca Entonces respiro mal Oye, ¿y cómo está la relación con tus hermanos? ¿Bien? Bien, bonita relación Sí Sí, lo llevamos muy bien ¿Y bueno para las tallas? ¿Cómo tú? ¿Sí, este no le gusta? El mayor es más bueno para la talla El otro es más piola El más piola Oye, ¿cómo ha actuado tu hermano, toda la familia con este despegue en términos de ser conocido de fama de que te vaya bien? Mi hermano, como es muy tranquilo me dijo el día anterior a Viña me dijo pásalo bien Nada más Así son Pero nada más Pásalo bien Pásalo bien Chao Eso me puso nada más Oye, Willy Bueno, bienvenido al Sintión y Ley también hablando de televisión hablando de diferentes asuntos la está llevando en el Póscar El hombre del momento Uno abre un portal de espectáculo de frándula y aparece Willy Sador No, he tenido suerte Lo que pasa es que bueno, uno lleva su añito en este tema de la televisión la radio y tiene uno su amistad Entonces yo todos mis invitados nos hablamos durante el año con el Quique con el profesor Rosa hemos actuado juntos y nos hemos encontrado en diferentes escenarios viajes y tenemos anécdotas juntos Entonces al momento de llamarlos me dicen vamos ni un problema Imagínate una vez yo iba a hacer mira por ejemplo cuando nos junté a todos los de Morandé La historia fue así yo llamé a Kurt Kurt Carrera iba a ir a su casa a hacer el podcast en su quinchito y en la casa entonces Kurt me dice ni un problema día lunes y el día en la semana anterior nos juntamos los de Morandé a los Quique a los Quique a los Quique que bonito recuerdo me irritaba eso no oye ya ya tisto 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 que bueno que está haciendo Guillermo oye entonces nosotros tenemos un grupo de Whatsapp de amigos Toto con Carrera y nos juntamos el día anterior entonces les conté que iba a hacer el podcast todos sabiendo que yo que estaba haciendo podcast y me dice ¿por qué nos vamos todos juntos me dice para mí era un sueño porque todos son dispersos todos tienen sus pegas viajes el Kurt viaja por todo Chile durante la semana el Toto el Beto y Belón y Belón y me dice hagámonos juntos y listo tú puedes todo aquel día de Marte y ya yo feliz yo tratando yo todos los días que no se guateran de un día para otro te pueden decir que no de repente el Kurt me dijo no tengo que grabar un spot con Canal 13 uno menos pero igual llegó lo que tiene es que voy en el auto y llamo a Kike Borandé oye Kikito ¿qué pasa Wilito? Wilito Guillermo André ¿qué pasa? entonces me dice Kike voy a hacer un podcast ¿qué es esa weá? voy a dar un podcast un programa por YouTube y puta por ahí estar ahí tú ni un problema dice bueno donde esté yo me conecto vamos a hacer por Zoom y ahí está ahí lo están viendo en pantalla y me voy de espalda porque sentí que como que se soltó no pero que para a esa pregunta quiero ir porque todos vimos al Kike que se soltó ¿no habrá creído el Kike que estaba en una reunión de amigos que esto nos estaba transmitiendo y que estaba tirando la talla para usted? no no si él sabía que estábamos grabando algo pero no sabía qué era pensaba que la weá iba a pasar piola porque hablaba así como que estábamos oye guapallá y los gravatos y de repente no tenía porque Kike no está muy conectado pero ya se va a conectar ya me gustó el tema entonces y sale y se manda esas declaraciones que lo echaron por teléfono que no lo llamaron más de la teletón y se replica en la prensa se replicó en la prensa que el Kike claro salió de mega por teléfono después de 20 años a Kike hace mucho tiempo que no salía en televisión y hablaba nada y de repente Kike termina eso pasa unos días y me dice hola abuelito Guillermo me dice ¿qué es eso de YouTube? no tenía ni idea ¿qué es eso? me dijo después de le gustó y después de eso vino el otro golpe que claro invita al profesor Rosa el profesor Rosa también se manda sus declaraciones está partiendo un podcast y me dice quiero decir algo que nunca lo he dicho en mi vida DJ Mende me dé 70 millones de pesos salió la promo y salió exportada en todos lados son personajes muy queridos pero después lo aclaró después incluso hay una productora pero hay algunos algunos ahí que todavía tienen que pasar por caja bueno tiene como 400 millones de pesos dando vueltas lo que pasa es que mira yo les cuento lo que pasa el profesor Rosa es así de repente tú te juntás con él lo invitas a tu casa te haces amigos viajas con él y de repente bueno ¿qué te pasa? no es que tengo un problema no es que al martes necesito 5 pasos yo te los paso corta así es y en efectivo y te los paso nomás y así es el problema es que no se lo devuelven y al profesor Rosa se le va olvidando también a qué le pasó plata entonces después tiene que hacer la recogida y ahí es donde está alegando de alguna manera no es complicado el problema es que hay varios que lo llamaron ahí diciéndole que estaba muy mal pero ahora matando con el podcast de alguna manera claro te subes a estas plataformas mi querido Willy porque un hombre de radio de televisión Diego viene desde ahí y tú Carola te provocan las plataformas las redes sociales hacer live también has intentado sí yo estoy hoy día con un programa con Pedro Engel la cual le mando un besito a mi querido Pedro Engel estamos hace más de un año haciendo un programa que se llama Reunidos de reunirse y hablamos de cosas interesantes de magia de amor de energía de ángeles de arcángeles nuestra productora es la Jacqueline Cepeda la Jacqueline Cepeda claro la Jacqueline Cepeda ella cree que nuestro programa es como el estelar de Canal 13 y hacemos reuniones de bauti y toda la cosa y estamos más de un año ya todos los miércoles paso el aviso a las 10.10 de la mañana junto a Pedro hablando de cosas muy bien y tiene que ser a las 10.10 antes era a las 11.11 ah número maestro número maestro y nos va bastante bien te voy a contar tenemos auspiciador y toda la cosa y cómo te pueden seguir a través de Instagram arroba carolacorrea el Instagram perfecto ya guardo vivo harto live bueno los seminarios y cursos todo por Zoom a mí me gustó esto de las redes sociales y las plataformas que aparecían en el tiempo de la pandemia porque nos acerca creo cierto antes había que viajar trasladarse arrendar alojar afuera y hoy día por Zoom como que todo cuando llegan estas plataformas estas redes sociales y sobre todo la pandemia como tú dices que se amplifica los live a uno se le acaba un poco la ansiedad no sé si fue tu caso de no seguir buscando quizás en la televisión que uno tiene su propio medio que uno tiene su propio celular su propia cámara y de ahí amplificar todo lo que me pasa a mí creo que mi experiencia fue que cuando uno tiene sus propias redes sociales es su propio editor cierto uno tiene su propia línea editorial cosa que en la tele sabemos hoy día yo creo que bueno este canal me imagino que es un poco más libre y todo pero nosotros que trabajamos en teletele era que uno no podía decir esto no me acuerdo y en canal 3 en esa época no se podía hablar ni de condón a mí una vez casi me despidieron porque hablé que había que usar condón y me llamaron al cuarto piso que no se podía hablar bueno etcétera entonces creo que tener nuestra propia línea editorial me gusta fíjate independiente que los canales grandes también son muy interesantes y tienen una buena plataforma a mí me pasó una vez trabajando en un matinal en el río de la PIP yo estaba ahí como de para tirar la talla tranquilo y estaba el doctor Vidal hablando de operaciones de pechuguitas de nariz entonces habló de una señora que tenía 70 años que se iba a poner pechuga una señora de 70 años y yo le dije bueno se lo que se demoró en juntar la plata y yo y me empezaron a retar me empezaron a retar ¿qué te decía? Willy por favor Willy pero como decía eso la talla era maravillosa oye quiero contar una por favor estuvo genial un tiempo acá se fue ¿qué programa? ah es que ya ni me acuerdo día en la mañana creo y un tiempo que la Fernandita Hansen bueno la cosa que me pusieron a reemplazar a la Fernanda tenía que leerme el diario todas las mares era terrible me ponían unas ropas bueno pero lo pasamos súper bien estaba ahí tú con Lindorfo el Pancho Savera estaba ahí bueno la cosa es que yo estaba de conductora estaba de conductora de tel y era bien entretenido y yo como soy media del lenguaje entonces dice que sí ¿quién dijo que sí? tranquila tranquila la cosa es que de repente hubo un episodio muy terrible en el norte de Chile que habían asesinado y violado a una niña la Panchita ¿te acuerdas? no sé qué año había más olvidado y la cosa es que ponen una ministra estaban entrevistando en vivo y en directo un móvil y yo como dije acá me voy a hacer lo que el pueblo quiere lo que uno siempre quiere decir entonces la ministra hablaba 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 y nunca dijo nada y yo digo en vivo en la parte de la mañana en los materiales que es como el noticiario yo le digo ministra usted se ha dado cuenta que lleva hablando seis minutos y no ha dicho nada y quedó y ahí yo me mandé un segundo speech que a ese me echaron casi yo dije a un violador dije yo de este nivel que hace todo esto con esta niña yo algo le hago le corto una bolita no sé alguna me entiendo y ahí olvídate pero me empezaron a hablar así y quedó la escoba y me llaman al cuarto piso si quiero recuerdo que en Argentina producció en esa época el canal 13 y yo como soy llora llegué así bien hippie y me senté como a lo indio no puedo estar dando con vestido de mi prima y le digo así y me dice te tengo que despedir que se yo bueno le dije despídeme le dije además me pagan poco te fijas no me gusta animar porque no me gusta leer el diario no me acomodo a levantarme tan temprano no tengo que saber de todo uno mete la pata y el tipo me acuerdo que me miró como que lo sorprendí un poco bueno me dejó me dejó nomás ahí me dijo ya sigue pero no animando más no reemplazando más seguí seguí animando pero uno se da el gusto entretenido y además que era verdad si era un crimen no menor y la señora no dijo ni la cuestión y uno como madre mujer se le sale dando oye Carola pucha tengo arte me preguntaban hace un rato yo creo que son muchas porque imagínate tantos años por ejemplo yo era hippie iba siempre con zapatos verdes bueno de nuevo tengo zapatos verdes ¿te acuerdas? el tatadía el tatadía el tatadía el tatadía el tatadía los vamos a ir su los vamos a ir el tatadía el tatadía iba a mi restaurante y le gustaban los riñones al jerez le gustaban los picorocos el chupe de locos con picorocos la peletilla cordero era simpático el tatadía bueno hay anécdotas me decía que me tenía que vestir bien que tenía que ir con zapatos más serios que me pongo un poquito de taco y me decía si vos venís vestida como payaso nunca te voy a sacar al cebo yo siempre terminaba sentada en el cebo con los personajes me acuerdo una vez tuve que imitar a Shakira ¿te acuerdas que hacían imitaciones? sí y ¿cómo se llamaba? Jorge Hidalgo que era maquillador ¿se acuerdan de Jorjito Hidalgo? que también ya está en los otros campos de manifestación y yo me acuerdo y tenía un marido en esa época que era celoso entonces yo en mi casa practicaba la Shakira entonces había que te fijas había que moverse bien sexy con poca ropa y me acuerdo que como el día antes me dice si tú sales así en la tele yo me separo de ti que tú y yo ya estaba comprometida con el tata y toda la cosa la cano román que sé que trabaja aquí ahora y yo decía ¿y ahora qué hago? tenía que bailar nomás dije bueno lo siento el trabajo lo compromiso en la tele me acuerdo que hice la Shakira lo hice precioso pero mientras me meneaba decía ¿cómo se viene la vuelta a la casa? claro estar esperando en la casa muy pero muy bueno excelente vamos a seguir conversando casi no le parece amigo mío nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial en nuestro querido Leia a través de Zona Latina esto es Sin Dios Ni Light sin Dios Ni Lle sin Dios Ni Lle sin Dios Ni Lle Estamos de vuelta en el sitio por Zona Latina estamos juntos a tremendos invitados pero mi querido Willy tu nombre de radio obviamente en Radio Corazón en Radio Candela hoy día en Radio Azúcar todo se gesta en la radio básicamente por algo algo familiar algo de tu papá ¿no es cierto? ahí es donde nace todo este amor por las comunicaciones claro, claro mi papá productor musical productor musical de mi papá creador de música como Los Hijos de Putre ah claro la vieja Julián la vieja Julián ay sí acuérdate conchita de tu pueblo acuérdate conchita de tu hermana acuérdate conchita de tu pueblo acuérdate conchita de tu madre era muy bueno bueno todas esas canciones doble sentido yo crecí con toda esa música he visto nacer y morir artistas toda mi vida yo te dije de hecho tomaba mamadera al lado en un estudio de oración grabando batería en los estudios siempre acompañé a mi papá y después llegó un momento que mi papá me empezó a acompañar a mí claro mi papá deja de hacer todo lo que yo me acuerdo porque ahí está mi papá ya mira esa foto esa foto es maravillosa y Willy yo me acuerdo obviamente en el mismo en el mismo consorcio siempre la imagen mía es para yo cuando te veía en televisión cuando tuviste ese gran programa los días sábado como se llama es que dice don chile pero el del sábado a la noche que era como tropical ese fue un buen programa ¿cómo se llama? se llama el sabor de la noche y el de la tarde no después cuando me fui a Morandé no lo que pasa es que mira la verdad del horario es que ellos querían que yo hiciera un programa en la noche a la hora del Quique y yo dije no si yo me voy a yo me voy a este canal no voy a competir no creo por ningún motivo ya hice daño con irme ahí y ahora quiero irme a la a la tarde que buen amigo no le hice ningún daño a mi amigo muy buen amigo muy legal y sabe que se fue a la tarde y tampoco hizo daño ningún daño ningún daño porque fui mecano puta se daban un piquito con un dulce y me alcanzaba 60 puntos claro entonces había nada que hacer puta amigo me acuerdo que estaba tremendo choque en esa época y no hay más tremendo choque me entregaba con 1,8 son como los ratings que sacan ahora en la tele entonces me entregaba con 1,8 y como se llama y yo lo subía como a 7 pero igual mal no pero igual contra 50 mecano era imposible yo lo vi yo lo vi yo era el punto yo era el que lo veía ese punto me acuerdo en esa época Willy con su papá para todos lados entonces me imagino que producto de la enfermedad también esta separación se produce algo Willy ¿no es cierto? terrible separación producto de la enfermedad de tu papá mi papá yo después de una trombosis ocular operó y ahí empecé a notar los cambios su bueno ojo a la gente que tiene sus viejitos empiezan a ser repetitivos te empiezan a contar la historia 10 veces la misma historia o sea te cuenta la historia termina el remate y te la cuenta de nuevo y te la cuenta de nuevo 6 7 veces entonces tú estás así porque una de las cosas primordiales es no incomodar a los abuelitos cuando están con esta enfermedad después ya te empiezan a se ponen agresivos bueno la gente sabe que los que conocen un poco la enfermedad se ponen agresivos te desconocen te tratan de ladrón te echan de la casa pero uno tiene que pero uno sabe que es parte de la enfermedad pero también de alguna manera viene a afectar o sea que tu papá no tiene problemas con el baño que se yo claro entonces tienes que estar ahí pero llegó un momento que ya era incontrolable todos los días era un episodio nuevo así que tuve que tomar la decisión de que lo cuidara ya lo cuidara profesional profesionales profesionales porque uno también está la enfermedad del cuidador cuando tú estás cuidando a una persona con este tipo de problema cognitivo uno lo pasa mal lo pasa mal entonces claro se echa de menos el día que yo lo fui a Jarwan fue terrible fue terrible o sea lo fui a Jarwan ese día hay un hogar que estaba cerca de mi casa en Long Kent a 20 minutos de mi casa más o menos para tenerlo más o menos cerca pero el día que lo fui a Jarwan estuve dos días llorando es difícil y pasa pasa seguido pasa o te cuesta o te cuesta ir ¿qué cuesta ir? cuesta ir a verlo no más cuesta ¿por qué? ¿por revivir momentos? ¿cuesta por verlo en ese estado? si es tu papá obvio ahí está el viejo esos son los juegos dianas juegos dianas en la foto puta eran los juegos dianas del cuadrado de la iglesia de San Francisco el año de la corneta y después fui con él a donde están en San Diego en San Diego ahí el mismo carrusel que tiene más de 80 años si los juegos dianas que antes estaban al lado de la iglesia de San Francisco y se cambiaron después a San Diego si va a San Diego ahí está pero en el carrusel es el mismo claro si bonito pero que yo te lo preguntaba porque básicamente uno que se mueve no sé en la radio y la televisión había una muy linda relación bueno yo hacía trabajaban los dos juntos muy lindo yo hacía radio después de corazón en radio corazón igual mi papá me iba a buscar todos los días parecía que se yo pero llegó un momento uno de los jefes echó a mi papá de ahí lo echó y mi papá me estaba esperando en el auto uno pasa en estas pegas de mierda uno pasa pasa ¿te aceptaste? ¿aceptaste? no estuve a punto de ir me pedí la renuncia pero no la aceptaron yo renuncié tres veces a radio tres veces porque mi jefe yo sé que murió pero no era un buen los jefes que tenía de radio se mentiró eran unos desgraciados después me fui a Radio Candela ¿no están los mismos jefes ahora por si acaso que estoy ahí no, no, no sí pero si tu jefe tu jefe que me hizo la ¿cómo se llama? me hizo el casting ah claro el mono estaba con otro ¿cómo se llama de los que están arriba? con de Hugo Forno no, no Hugo Forno no me acuerdo el nombre entonces me hacen el casting ellos entonces yo llego así me pasan una lista de canciones yo llegué porque llegué por Fernando Ubiérgo entonces me hacen una lista de canciones me dicen tenés que hacer un programa de radio con esta música y yo miro Cableo Dan Sandro Ráfaga Cumbia Peruana dije yo una radio popular entonces dije voy a hablar igual como hablo en mi show yo hablaba así fuerte a los Willy Sabor para que me dieran bola entonces digo yo muy buenos días a esa hora vamos a conversar este show y me dicen la radio Cableo San y me paran el mono y el otro no me acuerdo el nombre pero parece que sigue ahí y me dice no digas ahí Cableo San di corazón 101.3 dije ah fue bueno yo claro llegué a la casa yo recién cansado ¿cómo te fue? no como el me fue mal que yo llegué con la onda mía de hablar así como los shows parece que no no le gustó nada y después Marcelo Zúñiga que era el gerente general mira ¿te acordás? él me llamó bueno el que me llamó bueno me llamó la primera vez me llamó a la casa contándome el proyecto después me llama lo tuyo es un personaje muy buen muy buen ¿por qué no lo haces de nuevo? hablaba así y ya pues y hago el personaje nuevo hago la misma y me contratan al tiro maravilloso vamos a jugar mi querido Willy te parece acá porque sin juegos no hay ley excelente sin juegos no hay ley Willy Sador que es basquetbolista absolutamente te vamos a ver la prueba mi querido Willy un hombre de la I mayor la católica en la Chile en todos lados el hombre del colegio claretiano hace 100 kilos atrás porque ok vamos a ver oye tengo que mandar un saludo a mis compañeros de la católica tenemos tenemos paella luego ah muy bien excelente muy bien a ver vamos a ver ahí ahí ¿qué hacemos? vamos a tirar un lanzamiento hace tiempo que lanzo tres intentos bien muy bien atención Raúl de tambores vamos vamos huevo vamos huevo vamos huevo vamos huevo con distancia con distancia con distancia ahí va ahora sí ahora sí ok muchas gracias mi querido Willy además quiero agradecer a mí conmigo a Feria del Deporte Compañía Nacional de Manufactura y Comercialización de Artículos Deportivos como el básquetbol, fútbol, handball entre otros con más de 74 años en el mercado estamos presentes a lo largo de todo Chile en colegios instituciones públicas y federaciones con nuestra gran marca Ecus mi querida Carola mi querido Diego si pasan por acá por favor porque para terminar el programa les tengo un regalito ¿un regalo? claro que sí fuerte el aplauso para nuestro invitado muchas gracias caro por haber venido ay que rico mi querido Diego muchas gracias muchas gracias ya lo saben que Bozo es una empresa líder en chocolates desde 1905 Bozo chocolates tradición desde 1905 y aquí va a tener Bozo ahora oye Diego muchas gracias por el estado muchas gracias buena invitación yo no tengo bozo yo tengo tengo vaso claro no tengo vaso muy bien muchas gracias que le vaya muy bien en todos los eventos en toda su carrera este 2021 muchas gracias un gusto compartir con todos ustedes muy bien muchas gracias Carola gracias Willito lindo la quiero mucho yo también muchas gracias Willito si Willito un abrazo un abrazo muchas gracias por haber estado este día miércoles esta fue la noche del gran sin Dios ni ley 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 Gracias por ver el video.